Él bendecirá tu pan y tus aguas Digo que el Señor va a proveer comida para usted Él va a bendecir su comida Bajo el nuevo pacto Si usted camina en amor Él va a bendecirlo con provisión Comida Vamos Y yo quitaré toda enfermedad De en medio de ti Si Dios Quita la enfermedad De nuestro medio Entonces yo creo que puedo caminar una vida sin enfermedad Usted sabe por qué lo estoy predicando Porque la fe viene por el oír Yo quiero que usted tenga fe en esto Alguna vez usted tiene fe para salvar a mucha gente Pero no tiene fe para sanidad Pero yo voy más allá de la sanidad En el primer verso que leí En el capítulo 15 Él dice yo te sanaré El Señor te ha sanado Pero en este verso Él dice yo voy a quitar la enfermedad de medio de ti Ni siquiera necesitas sanidad Ni siquiera necesitas sanidad Vas a caminar en sanidad divina ¿Vas a caminar en sanidad divina? ¿Vas a caminar en sanidad divina? En la primera escritura En la primera escritura Yo soy tu sanador Eso es en el capítulo 15 Verso 23 Ese es el capítulo 15 Verso 23 Pero ahora cuando viene aquí Él dice voy a quitar toda enfermedad de medio de ti Así que no vas a tener la enfermedad caminando en medio tuyo Vas a caminar en sanidad divina ¿Tiene fe para eso usted? Que usted puede vivir todos sus años Y nunca faltar a un culto porque está enfermo Que el pastor no pudo venir hoy a la iglesia Porque no se siente muy bien No No Usted puede esperarme cada día Porque yo estoy caminando en sanidad divina Estaré ahí Porque yo voy a estar saludable ¿Está en la palabra? ¿Lo ve ahí? Entonces crealo ¿Me está oyendo? Todavía no he terminado Mire otra vez en el libro Abre, abra porque ahí hay más You're like the man When the prophet tell him Beat the ground He beat a couple of times And he stopped The king Keep the book open And wait For more blessing Yes or no? Good, let's go Look what he said In the next verse 26 Verso 26 No habrá Mujer que aborte No No habrá mujer Esa es una mujer Una hija de Dios Que alguna vez aborte O sea, su bebé se le venga Usted tiene que estar Bromeando En 1 Corintios 10 La Biblia dice Yo no quiero que ignoreis Acerca de los hijos de Israel Todos salieron de Egipto Todos fueron bautizados En Moisés bajo las aguas Y todos vinieron bajo la nube Y todos bebieron de la roca espiritual Y la roca que lo seguía era Cristo Ahora ninguna mujer En 40 años Bajo el pacto antiguo Ninguna mujer en el desierto Abortó Bajo el antiguo pacto Bajo el nuevo pacto Con la sangre de Cristo Es la promesa para nosotros No No habrá aborto ¿Me está oyendo? Déjeme darle otro testimonio Estaba en la convención en Suriname Y en mi espíritu En un particular en un momento de culto especial Una mujer estaba embarazada Y yo estaba sentado en la plataforma Y la miraba Yo la miraba Y el Espíritu de Dios Me dijo Ve donde ella Y ore por ella Hoy Yo dije a mí Yo le dije al pastor Lleveme a donde la hermana Él está un poquito ocupado Atendiendo a los hermanos Y a los oficiales Y esas cosas Ahora estamos a las 10 de la noche Y el impulso de Dios no me dejaba Le dije vamos a la casa de esa hermana Cuando usted tiene esa hermana Porque yo estoy preparando algunas cosas Para los pastores en la mañana Yo le dije escúchame Exactamente donde la hermana Donde la hermana vive Because we were staying Away from where the women were staying No donde la hermana está Donde ella vive And I will find my way And try to come back by myself I don't know Lleveme allá Y no importa Usted se regresa Yo me regreso solo después Cuando yo dije eso Entonces se puso serio ¿Puedo decirle la hora? 12.30 en la noche Vamos Entonces vinimos a la casa A las 12.30 A las 12.30 A las 12.30 En la puerta La mujer salió Una de las mujeres Estaba Cubriéndose Con una Sí, pastor Sí, pastor Vine a orar por una hermana ¿Está por ahí? Sí, pastor Sí, pastor Espera un momento Fue a la cama No estaba ahí Está bañándose Vaya y mire Dígale que voy a orar por ella urgentemente ¿Sabe lo que estaba pasando? Estaba en el baño Y estaba perdiendo el bebé Estaba sangrando Ella estaba sangrando ¿Y yo quiero que le diga algo? Cuando le dije Dígale que se ponga ropa y venga inmediato Ella vino con dos ojos así Que miraban como chistosos Porque estaba Muy deprimida Porque estaba esperando por años Para un bebé Y un día Yo estaba predicando En una aldea En el lugar que yo he predicado más corto en toda mi vida Yo solo abrí la Biblia Leí la Escritura Pero María Hágase conmigo de acuerdo a tu palabra Y el Padre de Dios vino sobre el edificio Y yo dije Y yo dije Cualquiera aquí Que quiera estar de acuerdo a la voluntad de Dios Puede venir Y yo recuerdo Ella vino corriendo al frente Y puso la barriguita Pastor, yo quiero tener un bebé Y yo oré Se ha hecho contigo de acuerdo a la voluntad de Dios Y ella cayó Al próximo mes Ella estaba embarazada Ahora El Señor Vio Antes Que Satán Iba a querer quitarle el hijo Pero Dios lo puso en mi espíritu Ve hoy Y aunque hoy Lleguemos primero A la primera hora del siguiente día Algunas veces podemos estar muy ocupados Haciéndolo hecho